para acá paremos vamos a hacer un juego vamos a meternos en el juego para vos antes de que aparezca o de que lo digan o de lo que venga quien te parece que AMLO va a nombrar como su enemigo como que en alguien que lo atacó constantemente quien te parece dejando en la caja de comentarios dale antes de que lo cuente en la historia que vamos a ver quiero que ustedes paren un cachito el vídeo y en la caja de comentarios me ponen quién les parece hola cómo andan carnales cómo andan mis carnalitas hoy están ahí listos preparados para otro vídeo otro de los grandes vídeos del canal que seguramente van a estar viendo esperemos que les guste esperemos que dejen los comentarios que se suscriban así me dan una mano y ya llegamos a los 200 mil suscriptores dejen en la caja de comentarios todo lo que tengan ganas de decir y de expresar del vídeo y para el final o en el comienzo o cuando tenés ganas le das un super like al vídeo así yo me doy cuenta que les gusta que lo están mirando y que están participando dicho esto no tengo mucho más que decir en el día de hoy así que vamos a meternos en el programa que tenemos preparado en la reacción que tenemos preparada para hoy vamos sabías que a lo largo de la historia política de méxico los enemigos de los presidentes no siempre son lo que uno espera no tenía bueno nunca me han lo debe tener no sé si enemigos bueno si debe tener algún algún que otro enemigo debe tener ahora el tema es quién te imaginarías que sería un enemigo de amlo obviamente todos los del pri lo del pan de todos los que los que lastimaron a su familia para mí lo tendría que tomar como enemigos los que hablan mal de sus hijos lo que mienten sobre sus hijos sobre su esposa sobre su círculo cerrado para mí es más allá que es parte de la política a veces es cuando se pasan las líneas terminas ya no te cae bien ese directamente y estaría en la línea de enemigos no sé si en la línea de enemigos pero ahí cerquita cerquita cuando pensamos en enemigos de figuras políticas como amno muchos podríamos imaginar grandes corporaciones rivales políticos o incluso medios de comunicación también puede ser sin embargo lo que andrés manuel lópez obrador admitió recientemente sorprendió a todos no era lo que nadie esperaba la verdad detrás de su mayor adversario está cargada de intrigas luchas internas y obstáculos que nunca dejó de enfrentar en este vídeo te vamos a contar quién fue realmente su mayor enemigo y cómo tuvo que lidiar con todas las dificultades que este enfrentamiento le trajo durante su vida política para acá paremos vamos a hacer un juego vamos a meternos en el juego para vos antes de que aparezca o de que lo digan o de lo que venga quién te parece que am lo va a nombrar como su enemigo como quien alguien que lo atacó constantemente quién te parece dejando en la caja de comentarios dale antes de que lo cuente en la historia que vamos a ver quiero que ustedes para en un cachito el vídeo y en la caja de comentarios me ponen quién les parece desde que lópez obrador comenzó su carrera política enfrentó una oposición intensa algunos podrían pensar que sus mayores enemigos eran figuras políticas de la oposición aquellos que representaban ideologías completamente opuestas en efecto durante años partidos como el pan o el pr y fueron su constante oposición disputándole el poder en cada elección pero la realidad es que estos partidos no fueron el mayor obstáculo para él claro representaron una barrera para su llegada a la presidencia pero no lo suficiente para detenerlo él siguió adelante resistiendo enfrentando cada campaña y superando sus derrotas porque su verdadero enemigo era mucho más complejo lópez obrador ha hablado en varias ocasiones sobre cómo en su lucha por alcanzar la presidencia tuvo que enfrentarse a un sistema de corrupción profundamente arraigado en las instituciones del país en muchos discursos hizo mención de lo difícil que fue luchar contra lo que él denominó la mafia del poder refiriéndose a un grupo pequeño de personas que según él controlaban los recursos y las decisiones del país desde las sombras a quienes son estas personas a ver a jugársela a dejar en la caja de comentarios a participar del vídeo vamos chicos a participar del vídeo que así les ponemos un poco de picante duro picante duro al vídeo sin embargo ni siquiera esta llamada mafia del poder era su mayor enemigo aunque representaron un obstáculo siempre fueron visibles para él sabía que se enfrentaba cuando hablaba de la corrupción tenía nombres rostros y personas a quienes combatir pero lo que han lo admitió más tarde fue que su mayor enemigo no estaba ni en las cúpulas del poder ni en los partidos opositores no eran ni los empresarios que se oponían a su proyecto ni los medios de comunicación que criticaban cada paso que daba no su mayor enemigo era algo que en el fondo lo afectaba desde adentro y que de cierta manera siempre había estado presente en su camino la desconfianza de la propia gente la desconfianza de la gente en el sistema político fue uno de los mayores desafíos que han lo tuvo que enfrentar después de años de gobiernos que decepcionaron al pueblo las personas simplemente habían perdido la fe en la política y en los políticos no confiaban en nadie cuando aún no hablaba de cambiar las cosas de transformar el país muchos no creían en sus palabras pensaban que él sería como todos los demás y eso fue un golpe duro para él porque sentía que su propuesta era auténtica que realmente quería cambiar las cosas pero el reto era convencer a un país que había sido herido tantas veces por promesas incumplidas imagínate estar en su lugar recorriendo cada estado del país hablando con miles de personas prometiendo un cambio real sólo para encontrarte con miradas llenas de escepticismo personas que te decían en la cara que no creían en ti que pensaban que eras igual que los demás ese es un enemigo invisible uno que no se puede señalar directamente pero que está ahí presente en cada conversación en cada acto público aún no entendió que para poder ganar no sólo tenía que enfrentarse a los otros candidatos sino que también tenía que recuperar la confianza de la gente y eso no fue fácil por ejemplo durante su primera campaña presidencial en 2006 cuando compitió contra felipe calderón muchos de sus simpatizantes creían en él pero una gran parte de la población seguía dudando pensaban que aunque sus propuestas parecían buenas era difícil creer que alguien pudiera realmente cambiar el sistema calderón por su parte representaba una continuidad del modelo que había gobernado el país y eso para muchos era más seguro aunque perdió esa elección en medio de controversias y denuncias de fraude am no se dio cuenta de que su verdadero reto no era sólo ganar votos sino ganarse la confianza de quienes ya no creían en la política la desconfianza de la gente no sólo afectaba sus campañas sino también su imagen pública a lo largo de los años muchos medios de comunicación contribuyeron a perpetuar esta desconfianza mostrando a lópez obrador como una figura divisiva alguien que no estaba preparado para gobernar un país como méxico en varias entrevistas y apariciones públicas am no mencionó que sentía como los medios de comunicación intentaban minar su credibilidad sin embargo en lugar de enfocarse únicamente en ellos entendió que la raíz del problema era más profunda el verdadero enemigo era esa falta de fe en cualquier cambio en su campaña de 2012 cuando compitió nuevamente por la presidencia esta vez contra enrique peña nieto am no intentó una estrategia diferente intentó mostrarse más moderado más cercano a la gente buscando que aquellos que habían dudado de él en el pasado le dieran una oportunidad sin embargo nuevamente la desconfianza generalizada hacia el sistema político fue más fuerte aunque muchos ya no creían en el PRI tampoco estaban completamente convencidos de que am no fuera la respuesta al final peña nieto ganó esa elección y am no tuvo que volver a enfrentar la realidad de que su mayor obstáculo seguía siendo la falta de confianza de la propia gente uno de los momentos más difíciles para am no fue después de esa segunda derrota muchas personas dentro de su propio movimiento empezaron a dudar de si era posible que él llegara a la presidencia algunos pensaron que ya había perdido su oportunidad que era momento de que alguien más tomara el liderazgo del movimiento pero lópez obrador nunca dejó de luchar entendió que la desconfianza no sólo estaba en la gente sino también dentro de su propio equipo ahora que cerca que cerca que estuvo am no de o la gente que lo rodeaba que que cerca que estuvo de decirle seguramente alguno se lo ha dicho y se ha debatido el tema en méxico de que ya estaba que no que no siga que no participe por otra lección que ponga otra persona vos fijaste que cerca que estuvo de terminar todo y gracias a la perseverancia que tiene AMLO y que tiene una cabeza que está un paso adelante de todos él siguió y aparte él él encontró esa aguja en un pajar que era por qué y cuál era el problema por el cual no estaba ganando la desconfianza de la gente lo que pasa hoy en cualquier país donde está destruido como argentina nadie confía en los políticos nadie confía en lo que dice un político porque todos los políticos te decían una cosa por lo menos en argentina te dicen la cosa después cuando llegan al poder se acomodan con corporaciones con multinacionales con los millonarios y gobiernan para ellos no para el pueblo ni para la gente de clase media y pobre a pesar de eso decidió continuar convencido de que con el tiempo podría demostrar que sus intenciones eran genuinas cuando finalmente llegó la campaña de 2018 AMLO ya había aprendido muchas lecciones de sus derrotas anteriores sabía que el reto más grande no era vencer a los otros candidatos sino convencer al pueblo de que el cambio era posible de que él no era como los demás a lo largo de esa campaña enfocó sus esfuerzos en reconectar con la gente en mostrarles que él era diferente se presentó como alguien que había recorrido todo el país que conocían los problemas reales de la población y que no estaba ligado a los intereses de las élites poco a poco comenzó a ganarse la confianza de aquellos que antes habían dudado de él un ejemplo claro de cómo logró superar ese obstáculo fue en sus visitas a las zonas más rurales del país donde las personas habían sido olvidadas por gobiernos anteriores en lugares donde la pobreza y la desigualdad eran evidentes la gente se mostraba inicialmente escéptica porque deberíamos confiar en ti le preguntaban pero AMLO no dio por vencido en cada visita les explicaba su plan de gobierno sus propuestas para mejorar la vida de los más necesitados y poco a poco la gente empezó a creer en él este fue un gran logro porque significaba que había comenzado a vencer a su mayor enemigo la desconfianza finalmente en 2018 cuando ganó las elecciones quedó claro que había logrado lo que parecía imposible había recuperado la fe de un gran sector de la población que ya no creía en los políticos sin embargo su lucha contra la desconfianza no terminó ahí desde el primer día de su gobierno tuvo que seguir demostrando que era diferente que realmente estaba comprometido con los cambios que había prometido miramos cuál fue el mayor enemigo de AMLO la verdad un vídeo espectacular no me pasaron el canal chicos a ver si lo encuentro por ahí famo stop fam stop fam stop así que excelente excelente vídeo excelente vídeo de verdad espero que a ustedes que estén del otro lado y que no les moleste obviamente a lo de fam stop que lo esté reaccionando pero es un excelente vídeo que me lo pasaron obviamente de gente ahí al whatsapp para que lo esté reaccionando y analizando y charlando y compartiendo con ustedes por eso les preguntaba en el arranque del vídeo que ustedes pongan cuál era el mayor enemigo de AMLO yo creo que muchos no se han dado cuenta cuál era el mayor enemigo de AMLO todos pensábamos que era una persona y en realidad a la confianza de la gente y en realidad en muchos países y acá dentro del tema de argentina también es la confianza de la gente la gente ya no cree en los políticos no cree en lo que nos dicen los políticos porque cada político que nos dijo algo nos mintió cuando llegó al poder entonces cuando alguien no cree y ese ese no creo es masivo ya después empezás a votar para que no esté este para que no esté la lo otro votas para sacar a uno votas para sacar a otro pero no votas por convicción y eso es peligrosísimo para los países que era lo que estaba sucediendo en méxico ahora apareció AMLO cumplió con muchísimas de las cosas que había dicho en campaña y fíjate cómo salieron las elecciones y fíjate en qué nivel termina AMLO de popularidad que si estaba en un 60 en un 70 cuando ganó se fue con un 80 eso no pasa casi en ningún país en realidad no lo sé pero creo que en ningún país del mundo se va el presidente con muchísima popularidad o más popularidad de la que tenía cuando comenzó así que imagínate el gobierno casi te diría con la palabra excelente que logró hacer del 2018 al 2024 y obviamente de darle la posibilidad a que esta cuarta transformación en este caso con la doctora claudia jambán siga esperemos que siga creciendo pero la verdad que me parece un vídeo excelente para que vos estés ahí disfrutando conmigo los reacciones espero que te haya gustado si te gusta como digo siempre ayudas al canal compartiendo en tus redes compartiendo tu grupo de whatsapp dándole like suscribiéndote y con el clic a la campanita así te llegan todas las notificaciones cuando estemos subiendo algún vídeo y los debates grandes debates que se arman debajo del vídeo ahí en la caja de comentarios dicho esto espero que la hayan pasado bien como lo hice yo hoy nos vemos pronto porque sabes que todos los días hay un vídeo